Biden en serios apuros. Trump empata en un estado clave para los demócratas. Virginia podría entrar en la lista de los estados pendulares para las elecciones de noviembre según diversas encuestas recientes. ¿Podría Virginia ser el estado que defina la próxima elección presidencial? El presidente Joe Biden enfrenta un desafío significativo. Diversas encuestas muestran que el expresidente Donald Trump está empatado técnicamente en Virginia, un estado que ha votado consistentemente por candidatos demócratas desde 2008. El último republicano que se impuso en Virginia fue George W. Bush en 2004. Desde entonces, Barack Obama ganó en 2008 y 2012, Hillary Clinton venció a Trump en 2016 y Biden hizo lo propio en las últimas elecciones. Sin embargo, una reciente encuesta de Fox News realizada entre el 1 y el 4 de junio muestra un empate en un hipotético enfrentamiento directo entre Biden y Trump, ambos con un 48% de apoyo. Cuando se incluyeron candidatos independientes en la encuesta, Biden sacó una leve ventaja sobre Trump, con un 42% frente al 41%. Robert F. Kennedy Jr. recibió un 9% de apoyo, afectando ligeramente el rendimiento de Trump. Estos números revelan una competencia feroz en un estado que ha sido un bastión demócrata en las últimas elecciones presidenciales. El desglose de los números de la encuesta muestra que Biden sigue teniendo un fuerte respaldo de los votantes afroamericanos, 73%, las mujeres de los suburbios, 58%, y los votantes con educación universitaria, 56%. Sin embargo, su ventaja entre los votantes afroamericanos se ha reducido considerablemente respecto a su desempeño en 2020, cuando lideraba con una ventaja de 81 puntos en este grupo demográfico. Ahora su ventaja es de 48 puntos. Por otro lado, Trump cuenta con el apoyo de los cristianos evangélicos blancos, 80%, los votantes rurales, 63%, los votantes sin título universitario, 56%, y los votantes blancos, 54%. Su desempeño entre los votantes afroamericanos ha aumentado del 9% en 2020 al 25% actual, triplicando su apoyo según el estudio. Los votantes independientes también están divididos, con un 45% apoyando a Biden y un 43% a Trump. Esta división refleja un electorado profundamente polarizado y subraya la importancia de cada voto en las próximas elecciones. Los expertos electorales coinciden en que, si Biden quiere asegurar su reelección, debe mantener Virginia en su columna. En 2020, Biden ganó este estado por casi 10 puntos sobre Trump, obteniendo casi el 55% de los votos. Una carrera reñida aquí requerirá una defensa seria por parte de su campaña. Virginia es un estado que Biden debe ganar, por lo que una carrera reñida aquí requerirá una defensa seria de su campaña para mantenerla, afirmó el encuestador demócrata Chris Anderson. Pero eso parece posible, en el sentido de que, en comparación con otros lugares, los votantes de Virginia son un poco más positivos sobre la economía y le dan a Trump menos ventaja en los temas. Sin embargo, la encuesta de Fox News no es la única que muestra a Virginia competitiva para Trump. Un artículo en The Hill y una encuesta de Roanoke College también indican un empate o una leve ventaja para Biden, destacando la volatilidad del electorado. Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, comentó, Biden ciertamente no está tan bien como en 2020, cuando ganó Virginia en un 10%, pero probablemente esté adelante por algunos puntos en este momento. Sabato advirtió que si Virginia es incluso competitiva en el otoño, sería una señal muy negativa para Biden, ya que Virginia es más demócrata que muchos de los verdaderos estados indecisos. El mal desempeño de Biden en Virginia se da en un contexto de creciente apoyo a Trump, impulsado por una serie de decisiones judiciales y un descontento generalizado con la actual administración. Para seguir de cerca este y otros desarrollos importantes, te invitamos a apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo.